Gracias por ver el video. Su interpretación del charro enamorado y pendenciero, dueño de una de las voces románticas más espectaculares del folclor nacional, convirtieron a Luis Aguilar, el gallo giro, en uno de los grandes ídolos del cine mexicano. Que jamás había presentado en el cine mexicano un personaje de las características de Luis. Pese al éxito que logró en su carrera como actor y cantante, enfrentó una constante batalla contra una grave enfermedad que trastornó sus mejores años. Nosotros vivimos muy cerca de Luis Aguilar y de su problema que tenía con el alcohol, que no es ningún secreto, Luis tenía un problema con su manera de beber. En la siguiente hora, familiares relatarán el insólito inicio artístico de Luis Aguilar. Y le dijo, oye, pues vente aquí al edificio de productores y échate una cantadita. Y le dijo, oye, pues cómo échate una cantadita, pues si no soy mariachi, o sea, tráete a las muchachas, invita a unas amigas, armemos una fiesta y nos echamos unos whiskeys y pues me echo a cantar. Detallarán la rivalidad que mantuvo con Pedro Infante. Realmente no eran amigos. Su viuda describirá la tragedia que costó la vida de uno de sus hijos. Señora, su hijo se mató. ¿Qué? Sí señora, con una pistola se dio un tiro y está muerta. Y conoceremos las causas que lo alejaron del espectáculo y en qué condiciones murió. Yo me voy a morir como mi papá, en un infarto, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Esta es la historia del actor y cantante que se convirtió en leyenda como el gallo giro. Es la historia detrás del mito de Luis Aguilar. Considerado como una de las principales figuras de la llamada época de oro del cine mexicano, gracias a su calidad histriónica, gallarda personalidad y la muerte prematura de Jorge Negrete y Pedro Infante, Luis Aguilar, el gallo giro, enfrentó los embates de un alcoholismo que provocó la desestabilidad en su familia, la pérdida de gran parte de su fortuna y el deceso de uno de sus hijos. Yo soy Andalas Sarmiento y esta es su historia detrás del mito. Bienvenidos. Nacido el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, Luis Aguilar fue el segundo hijo del ganadero Luis C. Aguilar y Concepción Manso. Matrimonio de clase acaudalada, descendiente de reconocidos y respetados políticos. Concepción, madre de Luis, era sobrina de Francisco y Rafael Manso, secretario de guerra y tesorero de la nación, respectivamente, durante la época de Álvaro Obregón, personaje que ocuparía la presidencia de la república y con quien Luis, siendo niño, tuvo una gran familiaridad. Mi papá le rascaba el muñón al manco de Celaya, a Álvaro Obregón, cuando era chiquito, y a Obregón ya le faltaba el brazo y le daba mucha comezón. Y mi papá siempre dijo, yo era siempre muy vivo para esas cosas, entonces llegaba y le rascaba el muñón a Álvaro Obregón y Álvaro Obregón le regalaba un centenario. Padres de Francisco, Luis, Rafael, Fernando y María del Socorro, Luis y Concepción, percibieron en el segundo de sus hijos inquietudes dinámicas, hiperactivas y un espíritu ansiosamente aventurero. Tenía además una característica física que durante el resto de su vida lo acompañó, la bellosidad abundante de su cara y principalmente de sus cejas, por lo que desde entonces sus padres y hermanos comenzaron a llamarlo El Negro. Él tenía el pelo negro negro y los demás eran güeros, y él tenía el pelo negro pero cuervo, y entonces de ahí viene el hombre, el negro y el negro, y se le creó el negro para toda la vida. A mediados de los años 20, los embates y conflictos políticos postrevolucionarios surgidos en el norte del país, principalmente en Sonora, hicieron que los Aguilar perdieran gran parte de sus propiedades y fortuna debido a la confiscación y expropiación de terrenos y haciendas por parte del gobierno, provocando que la familia se quedara en la pobreza y tuviera que mudarse a la Ciudad de México para pedir alojamiento en una enorme residencia en la Avenida Emperadores. Hoy, Paseo de la Reforma, propiedad del tío Rafael Manso. Había ranchos, y hasta el final hubo ranchos, algunos de ellos gigantescos, que no existen ya nada de eso ahora, supongo yo, había ranchos de 70 mil hectáreas, gigantes, ¿no? Y que producían mucho, y de eso se vivían varias familias. En la capital y gracias a las influencias que aún poseía su padre, Luis y su hermano Fernando ingresaron al colegio militar donde continuaron sus estudios y obtuvieron el rango de cadetes. Mi papá estuvo en caballería y mis otros tíos estuvieron en infantería, por eso mi papá sabía montar muy bien a caballo. Mi papá no era charro, él aprendió a montar en la disciplina militar, incluso el general Mariles fue el que fue de sus instructores de quitación, entonces mi papá sabía montar muy bien a caballo. Pero un problema en uno de sus ojos y el agobio provocado por la estricta disciplina militar hicieron que Luis poco tiempo después desertara de viajar a Mazatlán, donde su espíritu aventurero lo hizo pescador. Ahí mismo también se empleó en los astilleros del puerto. Con el tiempo su dedicación y curiosidad lo llevaron a conformar un negocio pesquero propio, construyendo previamente con desperdicio de madera y clavos, su primera embarcación, una lancha pesquera a la que llamó El Bombarda. Sin proponérselo, Luis comenzó un fructífero negocio vendiendo las vísceras de los tiburones a los estadounidenses. Estos las convertían en vitaminas para enviarlas a los soldados combatientes en la Primera Guerra Mundial. Si no hubiese sido artista cinematográfico o cantante, hubiera sido un buen empresario. Él fue tiburonero y vivía de vender sobre todo el hígado del tiburón. Él también vendía la carne, era un gran pescador y sobre todo llegó a tener una flota muy grande, alrededor de 24 lanchas camaroneras y pescadoras. En ese ambiente, Luis pronto se hizo asiduo a la fiesta y junto con sus amigos pesqueros, comenzó a ingerir cerveza desmedidamente para mitigar el cansancio, la sed y disipar el aburrimiento. Esto sería el inicio de una enfermedad, el alcoholismo que con el tiempo se le agravaría. Pero también las buenas ganancias que obtenía como pescador y naviero le permitieron realizar continuos viajes a la Ciudad de México para visitar a sus padres y hermanos. Durante uno de esos viajes asistió a una fiesta en la que, al calor de las copas, se le ocurrió cantar. En esa fiesta se hallaba Roberto O'Kigli, socio del productor cinematográfico Raúl de Anda, el charro negro, quien al escuchar a Aguilar quedó impactado por su simpatía y buena voz. O'Kigli lo invitó a participar en una película, pero el entonces pescador no le interesó. Pese a ello, el productor le entregó una tarjeta y cuando Luis regresó a Mazatlán, O'Kigli insistió en que viajara a México de nueva cuenta para conocer a Raúl de Anda. Finalmente Luis viajó a la capital e inesperadamente comenzó su carrera cinematográfica. Mi papá le hizo unas pruebas de cámara. Luis no le tenía miedo a la cámara. No tenía ningún conflicto con la actora en frente de la cámara. Mi papá se la decide jugar dándole oportunidad en una película que se llamó Sota, Caballo y Rey.